Este juego es un robo completo Nada, no es cierto No sé qué pasa ahí, pero pasó una desgracia, ¿sabes? Pasa algo que comúnmente no pasa Pero venga, venga, venga ¡El ánimo que no te caiga! ¡Ay! Pero ya, déjame remuestre un poco Porque creo que no se va a escuchar chido Estaría, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ya cáiganse, pues! Ahí está Tres Cuatro Y cinco, bien, vamos ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no Prisa no llego, venga Cuatro de seis, ¿ya, no? Cinco, sí, 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 ahí salió, adelantito salió el otro Él lo vi volando ¡Sí, sí, sí! No, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué No, bien ¡Ay! ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos? Ahí se van, ahí se van varios ¡Ah, huevo! Bien, 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 bien ¡Vamos! A la final, wey, let's go, let's go, let's go Esta es la venganza De los Sith Estos de aquí, esos dos frijolitos sin skin Estos dos me dan miedo, ¿sabes? Porque son varios, a lo mejor antes era una party Fíjate cómo no se agarran entre ellos, wey Sí, 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 son una party, loco ¿Cuál se cae? ¿Cuál se cae? Venga Dios, uno Un rosadito menos No sé por qué él también lo quiso hacer, ¿sabes? ¿Se cayeron? No, no, no Ahí están todos, ok Ahí están todos los rosaditos Uy, se va a caer uno de cada lado, ok Oh, este rosadito me da miedo, ¿sabes? Adiós, rosadito, ¡cuídate! Te hará mejor en la otra, lobi, loco Uy, viene a por mí, viene por su venganza, ¿sabes? Adiós No, ¿qué fue con los rosaditos, wey? Se fueron los tres, loco Uy, hablando de tres, wey Ese vato, wey, ¿qué? ¿Cómo lo hizo, wey? ¿Hacker o qué? Mala Nah, es que Me la merecía, me la merecía, ¿sabes? A pesar de todo No Ay, wey Venga Ey, ey, ey Ahí estás, ¿quién está mamalona? Esta es de mis fat, ¿sabes? Uy Corre, 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 corre Aquí, bien Ya cáiganse, pues ¿Quién falta? ¿Quién falta? Este, este, este Uy Mala es mamal que se acabó, si no, si va mi compa, wey Bien No hay fresas, ni peras, ni papayas de esas voladoras, wey Papayas voladoras de esa mamá Ay Bien, 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 bien No problem, no problem Epa Uy, no, 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 no me la juego, no me la juego Ey, me jaló Bien, no pasa nada Huevo Huevo, carajo, venga Y tranqui, uff Aguas con esa fresa Esa fresa, esa fresa es de la muerte, eh Aguas O huevo Aquí se alcanza a pasar Uy, a ver si no me cae esta Ay, ahí está Cero de seis, bien Está más difícil esta que la propia final, ¿sabes? Tres de seis Ok Ay Ay Bien Final, final, final Venga, 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 venga Cafetero, venga, cafetero Epale Se cae, 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 parcero Vamos a poner nervio Ese es nomás para poner poquito nervio Sí, 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 tranquila, tranquila Muy bien Hay que esperar, hay que esperar Ok, se cae esta Entonces, eh, si se cae esta de acá Se cae esta de acá Va a haber un problemón, ¿sabes? Va a caer 50-50 Sí, güey Puta madre ¿Sabes? Uf Cuando es esto O sea, hay 50% de probabilidad De que nos pueda llegar a pasar algo así Lo que, ¿sabes? Chale Por ahí vi un protip para cruzar Por favor, no te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Ok, se cae aquí ya Bien, bien, bien Entonces Aquí aguas, aquí aguas Aquí es aquí Bien I'm sorry Lo siento Lo siento, Sushi Quiero mucho, amigo Ah, cabrón Pensé que ya Ya se han quedado todos, güey Venga Oh, ya la cagué Ah Close Ok, esta anterioridad es fácil Sí, sí, sí Vamos, segunda, güey Segunda, segunda Me porté un poco hijo de puta Porque tiré a un vato, ¿sabes? Al sesito, güey El sesito ha andado buen pedo Pero, pues, bueno, güey El chiste es ganar, güey Lo siento, lo siento Me siento un poco Un poco cerdo, ¿sabes? Porque El sushi no No El sushi no tenían malas intenciones Era un frijolito inocente, ¿sabes? Venga, man Tienes que animado Venga, sí Ey, ey, perro Ey, 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 ey Madre ¿Quién es este cabrón, güey? ¿Cómo se llama? No mames No veo, güey No veo No me deja ver los visores bien ¿Pero quién es ese puto, güey? ¿Quién vergas es, güey? ¿Cómo se llama? Es este, es este, es este Es que Desastre, bro What the fuck Ey Ey No, 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 no La venganza del sesastre, güey Qué hijo de puta, güey Lo dio paradito, güey No te caigas, desastre No te caigas, no te caigas Ya te vi, ya te vi, ya te vi Por ahí andas Sí, sí, sí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Cazado lo tengo Cazado lo tengo, güey Cazado lo tengo, el sesastre ¿Qué modo, güey? Sesastre, sesastru O sea, es como chingado Es que Con estas madres No se ve, güey Imagínate, güey Ver así, loco Dobrón, güey Lo veo, pinches palabritas Letritas Color Gris, güey Todas No, 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 no No ves nada No sé ni qué vergas dije Ah, pero No se ve ni pinga, güey ¿Dónde está el pinche sesastre, güey? Uy, pa Ok, está vivo, está vivo Está vivo ese sesastre, güey Oye, no me muero, güey Si no se muere ese sesastre Te lo juro Sigue vivo Sigue vivo ese sesastre Oye, mamo No, sigue vivo Sigue vivo el puto Creo que sí sigue vivo, ¿sabes? Creo No No No, no puede tomar venganza Por mis propias manos, güey Ni pedo Ay Eh, ¿por qué me jaló esa madre, güey? Como del aire, güey Sigue raro, loco Como que medio te jala No sé, no, no sé Es internet, yo creo Me siento un poco raro Eh, eh, eh Suéltame, perro Final ¿Podremos ganar la tercera consecutiva? ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Sí se podrá, Wander? Yo creo que sí, ¿no? Debería, debería Venga, vamos, 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 vamos Los que tienen el controlito de Xbox Xbox O de Nintendo Switch, ¿no? Eso pondría yo Porque de PC, por ejemplo No hay ninguno Pero, por ejemplo, este compa Este compa No, 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 no Son todos de Este güey de aquí, por ejemplo Yo supondría que es de Playstation, ¿no? Por eso No me sale nada arriba En su ID Oh, qué pedo Vente para acá, vente para acá, vente para acá, frijolito Bien Eh, pero lo estoy ayudando, güey Uy Ok, ok, sin miedo Ok, 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 ok Uy, amigo Tranquilo Uf, bien Este güey de allá El naranjadito ese Está tirando gente, ¿sabes? Entonces Voy a jugar tranqui, ¿sabes? Por una vez en mi vida Voy a jugar Sin el afán de tirar a alguien De verdad De verdad Si veo que me jalan Por ejemplo, ese güey de allá Ok Ni modo Estos de aquí son team Son party Supondría, ¿no? Mira, estos dos de allí Uf Queda solo, queda solo, queda solo Queda solo el vato Uy, ese fue otro Bien Quedan tres Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Uy, no Se fue mi compa, güey Queda este vato, queda este vato Ok One by one limpio, ¿sabes? One by one limpio, güey Sin jalar, sin jalar, sin jalar Venga, venga One by one en plan chill, güey Sin pedo Me lo aviento No Ni pedo, ¿sabes? Ni pedo Estuvo tranqui No Nada Del otro mundo hasta el final Sinceramente, perdón Good No manches Es la tercera que grabo Y gano, ¿sabes? Pues llevo tres seguidas ganadas, güey No manches No manches Bien No manches No manches Lo